Misión TIC ha sido para mí una gran oportunidad y también una gran experiencia en ningún momento va a ser difícil porque porque si algo que a uno le gusta por más que por más que esté complicado el tema uno va a buscar el momento a sacar espacio para estudiar y ya luego va a ser muy fácil. Misión TIC como tal digamos que tiene un método de desarrollo de clase más acelerado entonces me permite como ir más allá de lo que voy ya en los semestres de mi carrera con esta gran oportunidad más adelante me va a servir de tal manera que yo quiero tener o especializarme en desarrollo de software crear software. Yo anotaba en los cuadernos los códigos y lo hacía todo con lo que llamamos como pruebas, pruebas rápidas, pruebas unitarias que era con o sea con el mismo ingenio de uno que uno verificaba que todo estuviera bien entonces digamos que a veces cuando ya colocaba en los computadores de la universidad del código unas veces me iba bien y otras veces me toca cambiar prácticamente todo el código. Hay que estar pendiente de las oportunidades y siempre estar como se dice coloquialmente acá en Quildo en la juega.